Hermoso enterizo para niñas de 18 meses a 24 Con encaje en la parte de arriba y la de abajo Aquí se muestra el patrón con sus medidas Muy fácil de confeccionar Previamente cortada la tela Vamos a pasar costura en estas dos partes Listo, ya pasamos la costura con overlock Y lo doblamos de esta manera Para colocar el encaje Haciendo un pequeño doblez Pasamos costura Ambas piernas Listo Ahora en esta parte vamos a colocar un encaje Este precioso encaje Lo doblamos Medimos y cortamos También vamos a cortarlo a la mitad Para las dos partes Listo Esta parte que tiene una figurita Vamos a colocarla hacia abajo Pero lo colocamos de esta manera Fíjense bien Pasamos costura Y volvemos a pasar Para que no quede hacia abajo Igual en la otra parte Listo Así nos queda de precioso Este encaje En esta parte Igual del otro lado Así nos queda de precioso Este encaje Ahora Lo colocamos de esta manera En esta parte Volteamos Y pasamos costura En esta parte Con overlock Listo Así nos queda de precioso Este chore Para niña Ahora vamos a realizar El top La parte de arriba Previamente cortada La tela Aquí la tenemos La parte delantera Y la parte trasera Derecho con derecho Y pasamos costura En esta parte Listo Ya pasamos costura Con overlock Ahora En las mangas Vamos a colocar Un pequeño refuerzo Lo cortamos al sesgo Y vamos colocando De esta manera Pasamos costura Y luego Doblamos Así Fíjense bien Y volvemos a pasar costura Así nos queda de precioso Este tono Ya listo Ahora vamos a colocar El vuelo En la parte superior En el patrón Se encuentran las medidas Derecho con derecho Y pasamos costura Y overlock Todo alrededor Listo Ya pasamos costura Ahora vamos a hacer Un pequeño doblez Y dejamos la costura Que hicimos En la parte de atrás Para poder diferenciar La parte delantera Y trasera Hacemos un pequeño piquete Doblamos de esta manera Para hacer el piquete Y nos quede igual Igual En esta parte Para saber Cual es el centro Cortamos Fíjense bien Como la vamos a colocar En esta parte Buscamos los dos piquetes Y lo colocamos Un alfileo Para buscar el centro Y en la parte Y en la parte de atrás Igual Lo mismo Ahora sí Pasamos costura Todo alrededor Listo Ya le pasamos Overlock También toda la orilla Así nos queda Ahora en esta parte Vamos a doblar Y colocarle Una elástica Dejando Un centímetro Listo En esta parte Dejamos una abertura Para colocarle La elástica Fina Migo 55 centímetros Con un pequeño Emperdible Vamos a pasar Todo alrededor Y en esta parte Vamos a colocar El encaje De esta manera Pasamos costura Por todo el orillo Medimos Cortamos Y cosemos Ya listo Ahora vamos a Colocarle La elástica Ya nos queda El top Listo Así nos queda Con la elástica Ahora vamos a colocar Unos tirantes Colocamos La cuarta parte Pero en esta parte Vamos a cerrar Sacamos El imperdible Listo Así nos queda La pechera Ahora vamos a colocar Los tirantes Y los vamos a doblar De esta manera Doblamos Varias veces Y pasamos Costura Le vamos a colocar Los tirantes Buscando la cuarta parte Ya le pasamos Costura Doblamos Cosimos Ahora vamos a colocar En esta parte Los tirantes Y los tirantes Join así nos queda este precioso ahora vamos a colocar el short fíjense bien como lo vamos a colocar buscamos la parte delantera y la parte trasera esta es la parte trasera y lo colocamos de esta manera colocamos los laterales colocamos un alfiler y pasamos costura por todo el reto volteamos para poder pasar costura y dejamos un centímetro para luego pasarle un elástico listo eso nos queda de hermoso ahora vamos a colocar doblamos de esta manera para luego colocarle el elástico 49 centímetros pasamos costura y la colocamos de esta manera vamos doblando y vamos cosiendo sin pisar la elástica listo aquí la tenemos muy hermoso este enterizo para niña fácil de realizar espero que ustedes también lo puedan confeccionar con la palanca no quédate no 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 Gracias por ver el video.